Bienvenido al salto evolutivo que te hará mutar de post-humano a meta-humano. Esta es la pastilla roja que te permitirá volverte neo y tomar control de la Matrix. El sexto circuito del cerebro, aquel que veremos ahora, media el autodescubrimiento y uso del cerebro como un dispositivo capaz de crear nuevas realidades. Sus tres niveles abren la puerta de la conciencia cerebral, el consumidor neuroeléctrico explorador de realidades, la autoactualización que se da tras el control del cerebro que te transforma en un creador director de realidades y la fusión neuroeléctrica, la migración a la comunidad de productores de realidad y la unión entre constructores de mundos. El circuito seis representa al sistema nervioso liberándose de los programas y las impresiones e ideas larvales humanas sobre el cuerpo, el físico y la identidad biológica. Consciente de su propio funcionamiento neuronal, el sistema nervioso se imprime a sí mismo, se autoprograma a la vez que programa nuevas realidades. El sistema nervioso no ve colores o siente dolor, solo interpreta y traduce información. El salto al quinto circuito rompe con las emociones, pensamientos y adicciones de los cuatro previos. Más, el sexto circuito puede crear millones de nuevos modelos que reemplacen al modelo único preestablecido del enjambre neoteno humano que se identificaba previamente como realidad. Nuevos modos de conciencia y percepción son descubiertos, explorados e integrados. No es nada metafísico, se despierta una conciencia posteinsteiniana relativista física sobre las emanaciones eléctricas posterrestres, auras, y se aprende a ver los procesos invisibles que conectan al universo entero. Espacio, tiempo y gravedad. Además, se accede a funciones internas subconscientes de la neurocomputadora. Recuerda que este contenido es la primera traducción al español del trabajo más profundo del doctor Timothy Liu. Y sí, explicarlo puede ser complicado, pero si tienes paciencia y te quedas hasta el final, darás un salto cuántico evolutivo. Y si estás listo para pasar al siguiente nivel, ven conmigo. Géminis 2, o la fase Ocasta 16, el consumidor neuroeléctrico que encuentra indulgencia explorando asaltos modelo de mundo tras modelo de mundo hasta encontrar uno que le plazca seleccionar como realidad a experimentar. Emerge cuando el sistema nervioso empieza a controlarse y entenderse como un transeptor, receptor, transmisor, bioeléctrico. También llamado el sexto sentido, activa el potencial de la biocomputadora para autooperarse en parámetros que van más allá de los cinco sentidos y los estados emocionales del rango neurosomático. Nos permite pensar en símbolos no narrativos, en lenguajes artísticos, físicos, matemáticos, puros y creativos. En el tarot del diablo decodificado simboliza la fase individual y de la especie en la cual la conciencia cerebral se autodescubre y reconoce como ondas eléctricas fluctuando en el universo. La conciencia migra de la realidad bioquímica fisiológica del quinto circuito a la realidad bioeléctrica del sexto. El descubrimiento de Einstein, el E igual a mc al cuadrado, trae consigo la realización de que la realidad que se percibe como material es realmente vibración. Energía pulsando a través de frecuencias electromagnéticas y cuerdas de luz. Velo tras velo se desprenden las dimensiones del alma para que dejes de reconocerte como el cuerpo y empieces a serlo como el océano vibracional que sostiene al holograma. La Matrix se reconoce a sí misma como Matrix. Reconoces que previamente pretendías actuar como la máscara, mas ya no te reconoces como el pensamiento y no te reconoces inclusive como el pensador, sino como el silencio desde el cual el pensamiento que define la realidad emerge. La fase consumista del sexto cerebro trasciende el placer sensorial del quinto y busca la indulgencia en la navegación placentera por nuevas neurorrealidades virtuales. Al reconocer dentro tuyo al universo y reflejando la capacidad fractal Mandelbrotiana en la cual ya representas una fracción de la totalidad con todas las propiedades del universo, hay una migración de la autoconciencia a una percepción más amplia y precisa que la realidad cotidiana consensuada. El cerebro se descubre como un instrumento relativista que puede modular, programar, sintonizar e integrar distintas realidades. Desde un espacio donde la realidad última se percibe como vibraciones electromagnéticas y patrones de energía. Ha sido experimentada previamente por personas llamadas místicos, así como esquizofrénicos. El sexto circuito marca un paso decisivo en la evolución individual y de la especie y se abre paso con las primeras neurotecnologías eléctricas. De la fisión atómica a la transmisión recepción consciente de vibraciones electromagnéticas, radio, TV, neuro y biofeedback, conciencia computacional, marcan una nueva era en la que tenemos la capacidad de saltar de la comunicación lineal a la exponencial e información ilimitada. Descargándola nuestro cerebro a través de las pantallas o experiencias virtuales cada vez más reales. Cuando un individuo o especie migra y evoluciona a un nivel más alto de energía, la reacción inicial es usar la energía para la autodefinición, la autogratificación y cuando las nuevas neurotecnologías se empiezan a usar socialmente, suelen usarse para el fortalecimiento de los circuitos colmenares más bajos. Ganancias, guerra, inteligencia, control político, vigilancia, hedonismo eléctrico, cine y programas televisivos que fortalecen la moralidad de la colmena. Básicamente los circuitos 6 crean la puesta en escena, mientras que los circuitos de 1 a 4 hipnotizados la experimentan como la realidad. Y así, controlando la percepción, también se controla el comportamiento. Ahí están tus reptilianos y anunnakis, un montón de humanos que aprendieron a utilizar la capacidad del cerebro para programar a otros cerebros para sintonizar una realidad determinada, sin cuestionar que pueda haber otras más reales, más precisas y fantásticas posibles fuera de los parámetros preestablecidos. Por otro lado, cuando el enfoque del potencial del sexto circuito se lleva al interior, aparece una experiencia más mística y espiritual. El espacio interneural que une al mundo inmaterial e infinito de la mente, al espacio experimentado como dual, material y finito que es nuestro entorno. Es el nivel donde nacen la magia, el arte y la ciencia. Y en su primera fase, el explorador de realidades busca conocer nuevas propuestas, nuevos símbolos, nuevas ideas y palabras para ampliar su visión de lo que existe y es posible. Sale de la colmena en búsqueda de nueva cultura, nuevas cosmovisiones que percibir y experimentar. Mientras la colmena usa las neurotecnologías eléctricas para el control mental, social y económico, el explorador de realidades pronto encuentra que el entendimiento atómico de la realidad nos ha dado las bases para desbloquear la propulsión y comunicación interestelar, telepatía, fisión atómica, decodificación del ADN, la cual por cierto requirió que Watson y Crick incursionaran en la psiconáutica del sexto circuito para poder develar los secretos helicoidales del interior del cerebro. Computación, creación de plástico, modulación y sintonización masiva de neurorrealidades a través de la televisión. Consumismo materialista masivo, medios de educación o control exponencial. Primeramente entre 1940 y los 60 los primeros ingenieros del hardware desarrollaron ciegamente para las autoridades de la colmena las primeras técnicas de autoactualización a modo Dios, que estas y la CIA primeramente intentaron usar para ejercer mayor manipulación sobre las masas. Por suerte rápidamente los miembros más jóvenes de la colmena empezaron a entender que los ingenieros sociales en el poder tenían la capacidad de fabricar la estructura de la realidad socialmente aceptada. Y con este conocimiento en los 60 empezó una nueva migración masiva de los individuos despiertos de la colmena con el deseo de autoactualizarse y ampliar su percepción. Pitágoras, Buda, Einstein, entre otros, fueron predecesores del entendimiento del circuito 6. Mas este no pudo realmente permear a la especie hasta la invención de la televisión plástica, que permite que cualquier persona reciba cualquier realidad a la velocidad de la luz en cualquier lugar del mundo. Y la construcción einsteiniana de un lenguaje relativista para describir los fenómenos suprahumanos. Entre los sextos circuitos activos, Carl Sagan fue uno de los primeros en usar el poder de la televisión como herramienta neuroeléctrica de transmisión de mensajes a la velocidad de la luz para descargar imágenes del universo a millones de sistemas nerviosos e imprimir el cosmos en millones de personas que ya despiertas empiezan a hacer la migración a otros planetas y realidades más placenteras. Y ahora, fabricadas por nosotros mismos como ingenieros de la realidad que experimentamos. Al final, el propósito de esta serie es introducir al espectador a un lenguaje cómicamente neuroeléctrico para que pueda entender con mayor precisión la fase evolutiva que como especie estamos experimentando y así puedas actualizar tu sistema operativo al que más te plazca. En la parte más surreal y práctica, aquí comienzan el arte del ensueño o yoga de los sueños, así como el nivel onírico de control dentro de los sueños lúcidos. La capacidad de usar el poder de tu mente como computadora cuántica capaz de simular cualquier realidad holográfica más allá de los parámetros humanos. Controlar los sueños te permite empezar a jugar con las mismas leyes del cosmos en un ambiente controlado para que después, en los circuitos que siguen, comiences a cristalizar tus sueños en realidades. Si te va gustando, recuerda suscribirte, dejar manita arriba y compartir, así como seguir en Instagram donde semanalmente hay sesiones en vivo de preguntas y respuestas, publicaciones e historias diseñadas para acelerar tu evolución. Y mantente sintonizado porque ya estamos en un nuevo nivel. Prepárate porque continuamos. Cáncer 2, la casta 17, el mago neuroeléctrico, yo. Tras dejar de reconocerte como todo lo que no eres y trascender los velos de la percepción del cuarto circuito, llegas a la realización de quién eres realmente y qué poder tienes como un fractal de Dios para crear la realidad que más te guste. Se activa cuando el sistema nervioso aprende a controlar, integrar y organizar señales neuronales y manipular la neuroelectricidad del cerebro. El ego o conciencia migra a una visión de la realidad más amplia y precisa y deja de auto-identificarse como la biocomputadora corporal del quinto circuito para pasar a reconocerse como el neuroprogramador de su biocomputadora humana, el ingeniero neuronal, el director ideológico de la realidad. Esta es la etapa presentada en el tarot por la torre, que representa la ruptura de la estructura preestablecida, la disrupción del estallido eléctrico atómico que rompe la percepción material de la realidad mecánica euclidiana. Uno reimprime su identidad identificando al cerebro como un instrumento capaz de fabricar la realidad misma. La activación de este circuito se refleja externamente en el control de la energía atómica, la creación de realidades televisivas, básicamente producción de cine. Nueva neurocultura con símbolos post-newtonianos, fisión atómica, en resumen, entendimiento y control einsteiniano sobre uno mismo y el mundo que le rodea. Se trasciende el tiempo, energía, espacio y materia al percibir su unificación a través de geometría interdimensional. Se revela un nuevo juego modo Dios. Como especie, hemos de reentendernos como seres con el poder para manipular el universo a escala atómica. Cáncer 2 representa la autoactualización que se da en el individuo y la especie tras abandonar las impresiones psicológicas del enjambre monoteísta humano. Finalmente el individuo autoactualizado aprende cómo tomar el control sobre su cámara para percibir la realidad. Se liberan ambos hemisferios cerebrales y se activa la capacidad para crear nuevos símbolos que representan tecnologías e ideas post-humanas que nos permiten entender y manipular el espacio para lograr la migración post-terrestre. Y comenzar a construir nuevos mundos fuera de la órbita terrestre. Así como en el espacio virtual. Místicamente se vive la materialización del plano espiritual a través del uso controlado del espacio. La posibilidad de darle vida material a lo que sucede en el mundo mental y material desde la creación de experiencias virtuales que permitan la inmersión completa de los sentidos en un espacio holográfico que pueda simular cualquier realidad concebible. Minecraft en su forma más simple representa uno de los primeros juegos post-humanos que nos permite construir ya en un espacio virtual prácticamente ilimitado una idea mental. Y después permite que otros individuos la experimenten te permite soñar y permite que otros entren en tu sueño. Esta tendencia neurotecnológica es la misma que nos dirige a Neuralink y al metaverso de Meta Zuckerbergas. En la transición a una especie con la capacidad de crear un número virtualmente infinito de nuevos universos. Más allá de los límites de la física, aquí se abre el paso a los arquitectos de las distintas dimensiones mentales y de la matrix ideológica que actúan como el filtro a través del cual percibimos la realidad. El director de realidades, el arquitecto de nuevas matrix de pensamiento, uniendo la capacidad de fabricar nuevas realidades. Al hecho de que por primera vez en la Tierra un organismo logró alcanzar la velocidad necesaria para salir del planeta. Ahora transicionamos de ser una especie que vive en un planeta a ser una que puede crear nuevos planetas fantásticos para darle hogar a las más nuevas e inimaginables formas de vida que creemos. Einstein, Carl Sagan, Taylor, Von Braun, Ulam y Taylor son algunos de los cerebros que se preactivaron por señales del ADN para empezar a decodificar la fisión atómica, que culminó en el éxito alquímico de la transmutación elemental para la liberación de la energía atómica. Una revolución similar ocurrió a la par de la fisión atómica en la psiconeurología, cuando Albert Hoffman descubrió que las estructuras mentales, patrones neuronales sinápticos, también se pueden llevar a la fisión. La conciencia puede acelerarse y la realidad es capaz de llevar a cabo un número infinito de cambios que pueden permitir una reimpresión de la identidad de la conciencia. Ahora entiendes que no sucedes en el universo, sino que eres el universo sucediendo y tienes el poder de redirigir el flujo de este mismo. Ahora tienes el control para sintonizar y elegir la realidad que elijas, así como el significado que le das a este. Ahora, antes de pasar a la migración fusión con otros cerebros libres y autodirigidos que codiseñan nuevas comunas posteinsteinianas y fabrican nuevos mundos, Quiero recordarte que diseñé Aideus como un entrenamiento digital diseñado para guiarte por el proceso de recreación, con tanto conocimiento teórico como práctico, para que puedas dar el salto mental, personal y social y así aceleres y dirijas tu evolución. Por favor, también déjame tu opinión hasta ahora con un 6 con fuego en los comentarios si ya llegaste hasta aquí. Y prepárate porque estamos por migrar al siguiente nivel. Leo 2. La fusión entre cerebros activados creadores de realidades en un modo Dios. Como lo decíamos previamente, dentro de la teoría neurogenética, cada ser humano es una representación viviente de un escalón evolutivo. Cada persona encarna un templete de personalidad y conciencia que refleja un nivel de conciencia dentro de 24 niveles mapeados por Leary. 12 humanos y 12 post-humanos. Cada uno representando un nivel de uso cerebral con tres fases. La de consumismo de información y experiencia, la de autoactualización y la de migración-fusión con una pareja o comuna del mismo nivel de conciencia. La casta 18 está conformada por cerebros autodirigidos y autoactualizados que coproducen la película que experimentan como realidad. Y buscan juntarse con otros dioses o metahumanos para diseñar y co-crear nuevos mundos. Próximamente homes o high orbital mini-earths o mini-tierras orbitantes a gran altura. Por ahora aún solo comunas terrestres donde varios cerebros sintonizan el mismo nivel de conciencia. Esta fase representa la preparación para dejar la comuna corporal y migrar a la mental para formar nuevas neurocolmenas. Debido a que normalmente las autoridades de las colmenas antiguas no suelen tolerar nuevas realidades. Durante siglos, castas en la fase 18, los Leo II o en el tarot la estrella, que se activaron antes de tiempo, han creado símbolos como el tarot, las secuencias zodiacales, el I Ching, el alfabeto hebreo, poesía sufi, entre otros símbolos y textos místicos y espirituales, para activar a los humanos y superhumanos y ayudarlos a migrar al terreno de los metahumanos. Todas las interacciones interpersonales humanas y prehumanas de los cuatro primeros circuitos entran en juegos de sobrevivencia que se caracterizan por ser los mismos cuatro. Seguridad, sanidad, confort y estatus jerárquico sexual. Las interacciones del quinto circuito se enfocan por su parte en la experiencia sensorial, el lenguaje y la satisfacción corporal, inteligencia somática, a la que sólo le concierte la fluctuación de las emociones climáticas y su estimulación. La placentera masturbación hedonista de los sentidos o la fusión corporal, la unión tántrica entre dos deidades que asumen el potencial total de su polaridad sexual. Los sextos circuitos por su parte se comunican conscientemente al ritmo de señales bioeléctricas preseleccionadas, eligiendo qué realidad experimentar a través del seleccionar y sintonizar en su computador selector de neurorrealidades. Hoy por hoy damos por hecho las telecomunicaciones, sin darnos cuenta que la tecnología moderna es básicamente tecnotelepatía. A través de YouTube se pueden tanto consumir como producir todo tipo de realidades, reflejando de los niveles más bajos a los más altos de conciencia. En este momento, a través de este grupo de videos, estamos teniendo una comunicación entre sextos circuitos despiertos, activos y autoactualizados, en un proceso de autoactualizarse y migrar. Los sextos circuitos, a diferencia del resto, pueden consumir todas estas distintas realidades sin verlas a través del filtro de las impresiones culturales y el condicionamiento social, o sea, sin tomarlas como definitivas. Recibiendo la información cruda a través de sus terminaciones nerviosas, pueden percibirlas sin dejarse llevar por la distorsión newtoniana de las impresiones psicológicas de sobrevivencia, sino desde el cerebro libre, percibiendo sin juicio, observando la realidad detrás del lenguaje narrativo. La llave para la comunicación neuroeléctrica del sexto circuito es la velocidad compartida. La comunicación interpersonal larval es lenta, repetitiva, verbal, banal y estática. Conversaciones de orugas en un mundo de mariposas, chismes neoténicos de larvas humanas que no maduran. La comunicación laringial solo puede cubrir una millonésima parte de la información que se puede mandar directamente desde el cerebro por unidad de tiempo. Conversaciones clichés cuadradas sobre clima, los deportes y las noticias y dramas son sustituidas por las conversaciones neuroeléctricas. Un cerebro se comunica con otro directamente a velocidad neuronal. La comunicación neurosomática del quinto circuito es metacultural, metacolmenaria y puede llevarse a cabo en cualquier parte de la galaxia donde dos o más seres vivos puedan comunicarse a través de señales corporales bioquímicas que te ponen high o requieren que ya lo estés. La conversación neuroeléctrica es relativista, conecta telepáticamente tanto a través de neurotecnologías como a través de la sintonización de la frecuencia de varios cerebros activos a la vez en estados profundos de meditación. A través de prácticas que permiten la conexión directa de cerebro a cerebro. Lo que se vuelve un jugueteo entre señales eléctricas que los cerebros identifican como supernovas de información explotando. Cuando finalmente dos cerebros libres, dos sistemas nerviosos despiertos se activan y empiezan a controlar conscientemente la fabricación de su realidad. Su descendencia empieza a mutar genéticamente a nuevas castas con una visión y percepción nueva y fresca de lo que es la realidad. La migración del primer circuito es del mar a la orilla. La del segundo circuito es a la copa de los árboles y cuevas montañosas. La del tercer circuito es a ciudades. Y la del cuarto circuito a las colmenas humanas finales o megalópolis. El quinto circuito, por su lado, migra huyendo de la ciudad, pero con todo el conocimiento de ésta y vuelve a la naturaleza. Y el sexto circuito, por su parte, migra a nuevas comunas que empiezan a simular nuevas colmenas post-humanas que nos preparen mentalmente para la migración a los homes. En los siguientes dos circuitos veremos la migración a nuevos sistemas ecológicos fuera de la galaxia y finalmente al interior de un agujero negro con compresión de espacio-tiempo, energía y materia. Pero volviendo a la fusión del sexto circuito, ésta, cuando se lleva a cabo, activa la conciencia genética entre el ADN y el ARN. Así como los quintos circuitos fusionan sus cuerpos y crean una nueva realidad compartida, los cerebros de la casta 18 fusionan sus cerebros a través de la recepción-transmisión de ondas cerebrales y así activan nuevas realidades genéticas, en las que profundizaremos en el siguiente episodio. Si bien la fase de consumismo siempre es necesaria para experimentar y entender más sobre el nuevo nivel de conciencia, la fusión es lo que crea un salto cuántico en la conciencia y la lleva a migrar a una realidad más elevada. La unión intensifica y acelera las energías autoactualizadas, el reconocimiento mutuo entre los amantes eléctricos que se dan cuenta de que han creado una realidad que está más allá de la existencia terrestre. Este autodescubrimiento mutuo activa la conciencia genética. Justamente se requirió de una fusión neuronal, un entrelazamiento cerebral directo entre Pierre y Marie Curie para poder decodificar el secreto de la radiación atómica. Por al menos 2000 años el sueño de todos los alquimistas, químicos y filósofos científicos fue la transmutación de los elementos. El descubrimiento del radio, el químico que demuestra la viviente, evolutiva y energética naturaleza de la materia, fue logrado por el clásico matrimonio alquímico de Ev y Pierre Curie. Cuatro manos, cuatro pies, dos cerebros y un corazón. El mismo Carl Sagan, un sexto circuito hiperactivo, lo dijo múltiples veces. Somos creadores de estrellas. Estamos hechos de polvo de estrellas y podemos reconocer nuestra naturaleza estelar como ondas electromagnéticas sintonizando distintas frecuencias y niveles de conciencia a través de un cuerpo que se percibe desde la falsa ilusión de la dualidad y el materialismo. Pero bueno, al concluir la fusión-migración del sexto circuito, completas con todas sus funciones. Y estás listo para entrar en la casta 19 y comenzar con la activación del séptimo circuito, la conciencia genética. El reconocimiento de que el significado que le das a tu entorno, la epigenética y los símbolos que creas, así como la conexión cerebral potencial, influyen directamente en la manera en la que el ADN responde al mundo. Y así vamos a volverte un programador genético, mental, hedónico y estético. Pero bueno, si quieres acelerar aún más tu evolución, recuerda que está Identideus, el entrenamiento digital de evolución mental, personal y social, ya está disponible en la Academia Digital de Superamind. Incluye más de 10 horas de contenido, más un manual práctico con un resumen de cada capítulo, así como los ejercicios prácticos. Mi libro, Apoteosis, el camino del suami y acceso a la comunidad privada de Facebook. Además, en la Academia encontrarás mucho más contenido de regalo, como dominio total, así como la guía del carisma y mucho, mucho, mucho más. Sígueme en Instagram para unirte a los en vivos semanales con preguntas y respuestas. Y mantente sintonizado, porque continuamos acelerando la evolución. Nos vemos del otro lado.